Bueno, secretario, hay muchas preguntas que la población de Popayán quiere hacerle a usted. Por ejemplo... No, de puta. Listo, venga para acá, venga para acá, dígamelo aquí en cámara. Venga, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que me quiere decir? No, ¿qué es lo que quiere decirme? Dígamelo, dígamelo. Venga, responde a la gente, no me responde a mí. Responde a la ciudadanía. ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo soy periodista. Estoy acosando. ¿Le estoy acosando? Está gritándolo más desde arriba. No, señor, yo tengo el video, yo tengo el video aquí, yo tengo el video aquí. Yo también tengo el video aquí. Me está acosando. Exacto, yo tengo el video aquí. Este señor que dice ser periodista. Sí, dígale. Me está acosando y mentando a la madre. Es negativo eso. Está diciendo crápula, diciéndome, mentándome a la madre. Esto es un acoso. Un servidor público. ¿Puedes pedirle el favor, amigo, y dirigirse de buena manera? Este me está acosando. ¿Tienes algún problema, señor? ¿Tienes algún problema, señor? Soy periodista, le estoy haciendo una pregunta. Ningún periodista. Usted no es ningún periodista. Ninguno. ¿Cómo me puede decir? Ninguno. Muestra la tarjeta. Aquí está la credencial. Y existe. Revise en la Cámara de Comercio. No pague impuestos. Es un crápula. ¿Vio quién dice crápula, no? Listo, gente. Aquí está la gente, su número de placa. El señor me ha dicho crápula. Perfecto.